En el caso de la Escuela de Santa Rosa, hacemos siempre una fiesta, lo recibimos con un queque, lo recibimos con cofites y todo, para que ellos vean que ese primer día no es ir a recibir clases, ni ir a ver información, sino es una fiesta, es una fiesta donde al niño se le está dando la oportunidad de ingresar a un curso lectivo 2019. Así recibirán el próximo miércoles a los estudiantes en la Escuela de Santa Rosa de Río Nuevo, aquí en Pérez Celedón, en el comienzo del curso lectivo 2019. La idea es que los alumnos se sientan a gusto en su primer día de clases para algunos y el regreso para otros tras muchos meses de ausencia. Con ansias de aprender, porque es aprender a que los niños lleguen a una escuela, aprender más que ese rigor de que lo que tengan que estar llevando es una fiesta y que los padres pues le den esa motivación, siento yo, es una motivación que el padre debe de darle a los estudiantes y en este caso a sus hijos de que vean el primer día de clases como el mejor y que van a ir a llegar a aprender. En estos últimos días de vacaciones, se recomienda el cambio de algunos hábitos para que los estudiantes vayan recordando horarios que tienen que cumplir durante el curso lectivo. Ya hay que empezar a que los estudiantes se duerman temprano, inculcarles a los estudiantes de que ya estaría buenísimo también ponerlos a ir otra vez recordando, recordando el ver algunas letras, alguna materia y pues hasta algunas tareillas para que ellos pues no empiecen esa clase pues así de la nada. La alimentación y los horarios de dormir son aspectos valiosos que hay que tomar en cuenta de cara a este día tan importante como es el inicio de un curso lectivo. Y pues entonces hay que empezar como desde ya para que no sientan el peso desde el primer día de clases, no es que ya mañana vamos para clases, si se empieza a cumplir desde ya, pues ya cuando iniciamos el 6 de febrero pues ya ellos sepan que van a clases y no lleguen dormidos o lleguen que pereza o eso, entonces siento yo que sí y que lleguen bien comiditos, verdad, también, aunque en las escuelas tenemos la parte de la alimentación es importante que hasta eso coman bien y todo para que les ayuden a que el estudiante pues tenga un resplandor totalmente plácido para recibir este primer día de clases. Las clases arrancarán el próximo miércoles 6 de febrero.